¿Qué otros consejos nos podés dar a la hora de tener cierto cuidado en la calle? Bueno, por ejemplo, en la calle tratar de siempre, yo no digo que podamos, yo tal vez tenga que ser un obsesivo de la seguridad porque es mi trabajo, pero a la gente no transmitirle que sean obsesivos, pero sí que tengan ciertos recaudos. Si ven que algo realmente les resulta extraño, más allá de que después no suceda nada, identifiquen esa amenaza como tal y recurran a un llamado por teléfono, a un llamado de auxilio, a meterse en el primer lugar comercial que vean y si es necesario golpear una puerta, tratar de desviarse a la persona que entienden que puede llegar a ser sospechosa, cruzar la vereda enfrente, mantener una distancia determinada. Esos son algunos de los tips yendo por la calle. Llegado el momento de estar en la casa, dentro de la casa, como hablábamos hoy, las puertas o las barreras que se han ido colocando han sido cada vez mayores. Hablábamos de las puertas blindadas, hablábamos de las rejas, del perro, ahora las cubren con chapas, he visto que no se ven las casas, sí, no es lo más lindo. Las concertinas, que parecen campos de concentración, pero se ven y se ven en casas, realmente que son casas de mucho valor monetario, que se ven las concertinas. Y bueno, entonces dentro de la casa tratar de poder ver al posible que va a ingresar a la casa, no tiene que ser un delincuente, poder tener acceso a visualizarlo antes de que ingrese. Muchas veces se hacen pasar por el cartero o por policías inclusive, si viene un policía que se presenta, ver la identificación que realmente sea la correcta, ante cualquier duda, llamar indudablemente a su empresa de seguridad privada o a la autoridad pública competente, que seguramente le van a responder de inmediato y le van a aconsejar. ¿Ustedes trabajan en contacto directo con la policía una vez que, por ejemplo, un cliente de ustedes les informe de una situación, se trabaja con la policía? Sí, sí, de inmediato. O sea, el nexo enseguida que debemos recubrir, entiendo yo, la seguridad privada es buscar el nexo con la policía. Entiendo que la seguridad privada tiene que ser un complemento muy importante para la policía y la policía, sin duda, es el apoyo de la seguridad privada en primer lugar. Son la autoridad, ¿no? Bien. Y en tu experiencia o ese vínculo a lo que tú ves en el trabajo cotidiano, ¿cómo evaluás el trabajo que se está realizando? A nivel policial. A nivel policial yo creo que es muy bueno. Creo que evolucionan día a día. Sin duda alguna a veces es mal juzgado, creo, ¿no? Obviamente errores cometemos todos y sin duda que la policía debe cometer sus errores. No sería coherente decir que no cometen errores. Pero creo que hay una muy buena tesitura, una muy buena voluntad por crecer. Se están haciendo cosas buenas y al menos de mi parte siempre me han respondido en forma muy eficaz. Además, a veces la gente es medio injusta y dice, bueno, pero que no hay policía acá, no hay policía allá. Si pretendemos un policía por cada habitante es imposible. Pero el equipamiento que tiene la policía hoy es muy bueno. La remuneración se ha mejorado muchísimo, por lo que tengo entendido. Y el vínculo que tengo yo en lo operativo puntualmente es un buen vínculo. Es un muy buen vínculo de apoyo mutuo, creo. Bien. Lo que ha pasado en los últimos días, específicamente con el caso de la doctora Salomone, que fue muy mediático y además otros casos que también surgieron días anteriores, ¿ha hecho que aumentaran las consultas por requerir una seguridad privada? Sí, indudablemente con el último caso que tú me mencionabas, que ha sido muy mediático, aumentaron mucho las consultas y la preocupación de la gente. Inclusive también después en el área de buscar fuentes de trabajo. Hay mucha gente que llama para ver si estamos ofreciendo, que de hecho lo hacemos, cursos para custodias. Entonces ya hay como una temática general. Por un lado, las personas que quieren tener esa protección y por otro lado, los que quieren brindar esa protección y estar capacitados. Eso sí, lo insisto. Capacítense, porque es importante. Y capacítense también aquellos que quieran contratar ese servicio, también tienen que estar capacitados. A mí me ha tocado trabajar en el exterior a nivel de custodias y las personas están capacitadas porque ha llegado el momento, en lo que es la custodia de uno a uno, por ejemplo, a veces existen equipos de custodia por una persona, pero es muy común y es lo que se va a empezar a dar acá, es un custodia para una persona. Y bueno, ahí va a tener que colaborar, llegado el momento del incidente, el custodiado con el custodiamismo. Es importante que también la persona que está haciendo cuidado sepa cómo reaccionar. No puede interferir aparte en el trabajo de eso. No puede interferir exactamente. Es mucho sentido común estas cosas, pero hay que estar. En momentos a veces uno dice, ay, yo tendría que hacer tal cosa o voy a hacer tal otra, pero en ese momento de estrés, el cerebro... Y bueno, es como el botón de pánico. Hay que tener en cuenta que va a presionar el botón de pánico, ya está en pánico. Entonces, sí, después está todo aquello que lo aconsejamos y que en todos los libritos de seguridad lo aconseja, que es ya el incidente ya concreto, bueno, mantener la calma, tratar de... De no tratar. Hasta tratar de mantener el humor, si se quiere decirlo, porque hay que ver que el delincuente no está en su mejor estado. Está nervioso, está muy ansioso. Entonces, hay que tratar de controlar eso. A ver, es muy fácil decirlo, ¿no? Sin duda alguna que cuando nos sorprende, entramos en shock. Lo que tenemos que tratar de capacitarnos o de tener en cuenta de recuperar de ese shock lo antes posible, ¿verdad? Bien. Se ha hablado mucho del caso Salomone y una de las cosas que a mí particularmente me llamaba la atención es que se haya realizado el secuestro en un momento donde, en la zona, en el Parque Valle, en un momento de clase, había mucha presencia policial. ¿Desde tu experiencia no te llama la atención? ¿Te llamó la atención ese hecho? ¿O te parece que, como dicen otras personas, bueno, de repente está la policía enfocada al partido y...? Sí, y yo diría que la policía en ese sentido está más a la parte de lo que son los grupos antidisturbios, ¿no? Y no está tanto enfocada a lo que es la parte de un secuestro y más en este país que no estamos tan acostumbrados a prevenir estas situaciones. Hay secuestros a la famosa modalidad del secuestro exprés. El secuestro exprés, como definición, es aquel secuestro que es tomada la víctima por horas o hasta 24 horas, no mucho más de eso, donde se toma la víctima para sacar, van por el cajero, por un banco y tratar de sacar la mayor cantidad de dinero posible. Esto ya no se define lo que pasó en este último caso como un secuestro exprés, eso es más un secuestro económico, no se diría, obviamente hecho por gente amateur. No es una organización profesional que se dedicó a hacer un secuestro, ¿no? Fue un secuestro, los exhortivos, como le dicen algunos, van por otro lado, ¿no? Se piden otras cosas a cambio de la privación de libertad de esa persona. ¿Otras cosas como qué? Y se pueden pedir otras cosas desde otros medios, como pueden ser desde vehículos, también puede ser dinero, pero otras cosas para su propio bienestar que no sean esas. No es exclusivamente un tema económico. No tiene que ser puntualmente económico, aunque sí lo puede ser. Los secuestros económicos sí son puntualmente y que se dan muchas veces, afectan a cuestiones, diferencias sociales, en donde dicen, bueno, vamos a recaudar dinero a este que tiene mucho, vamos a tratar de sacarle, yo que no tengo nada. Pero en este caso no fue lo que sin duda alguna, según mi opinión, no se trató de un grupo profesional. Después está aquello de que fueron, se habla del secuestro casual que dicen. Sí, bueno, eso que la policía ya ha manifestado en las autoridades que no cierran. Está manifestando que no, sí, el secuestro casual ese no existe. O al azar. Secuestro al azar no existe en la definición de secuestro al azar. Será un secuestro menos pensado o, como yo decía, hecho por no profesionales, pero ningún secuestro es al azar. La víctima se elige, se selecciona de alguna forma. Hay un pequeño estudio de inteligencia, por llamarlo así, si quiere. Sí, claro, porque no todas las personas van a tener 300 mil dólares de su familia para poder enviar, ¿no? Es una realidad. Pero sin duda alguna que no existe la definición de secuestro al azar. Hay varios tipos de secuestros, existen 12, 13 definiciones que se me ocurren ahora de diferentes tipos de secuestros. Las Naciones Unidas inclusive definen cuáles son los secuestros que se dan con mayor frecuencia. Ahora hay secuestros en constante evolución, ¿no? Uno de los secuestros en constante evolución, bueno, es el secuestro exprés y el autosecuestro, que existe mucho. El autosecuestro son aquellos que simulan, que puede ser una misma persona o con alguien más, un secuestro para poder recaudar dinero, ¿no? De sus propias familias o de los interesados. En el caso de los secuestros exprés o, bueno, así de gente capaz que más amateur que ve ahí, ¿no? Un negocio. ¿Crees que se va a empezar a ver cada vez más en nuestro país? ¿Que es una tendencia? Los secuestros exprés ya existen hace mucho tiempo y en un alto índice, entiendo yo. A veces que se puedan notar o no, bueno, ahí no sé cómo se manejará la información. Pero los secuestros exprés existen, no digo que sea algo de todos los días, pero hay, hay muchos. Yo hace un tiempo atrás, y esto un poco, me apoyo en aquellos que están en el área de hace más tiempo que yo, que no están trabajando en nuestro país, que están en el exterior, me decían esto de acá un año, me lo decían hace un año atrás, se va a poner muy feo en cuanto a lo que es el índice de delincuencia. Hay un alto índice de delincuencia, hoy por hoy, y hace mucho tiempo, es altísimo. Lo que se va a poner peor es el modus operandi, va a ser algo, va a ser algo mucho más violento. Y esto es una de las etapas que se van a poner más violentos. Va a dejar de ser ese secuestro exprés, hacer algo ya de estos secuestros más exhortivos o más secuestros económicos. Y el modo de secuestro va a ser mucho más violento también. ¿Y en qué tiene que ver el que sea más violento? O sea, ¿en qué incide? ¿La droga? Sí, indudablemente la droga es uno de los principales incidentes en lo que es la violencia que existe por hoy a nivel mundial. Pero bueno, al ver que tienen otras posibilidades, la delincuencia, yo creo que existe una cuestión de que se va organizando la delincuencia. Y vamos aprendiendo, se van profesionalizando. Y el otro día leía por ahí en algunos libros donde dicen que sí, se van profesionalizando, van aprendiendo de otros donde ven que da resultado y vamos en paralelo. O sea, una de las cosas en que más se trabaja a nivel policial, a nivel mundial inclusive, es saber cómo perfeccionar y cómo anticipar todo este tipo de violencia que se viene dando. Porque la policía tiene que ir también creciendo, ¿no? Vamos creciendo. El tema que es, como se decía, la escuelita del crimen. Esto es la universidad del crimen. También ellos van viendo cuáles son los secuestros que les favorecen los secuestros. O los actos delictivos que les favorecen más, ¿verdad? O que pueden ir más contra esos bloqueos que le van poniendo la autoridad.